ATC Artist Trading Card Mixed Media Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaré haciendo dos ATCs de esta serie y me gustaría que me acompañarais en el paso a paso. Así que, manos a la obra. Para hacer las bases de las ATCs he usado cartón de caja que he forrado con cartulina color rosa. Las ATCs miden 8,9 x 6,4 cm. Con este papel decorado que es de un bloc de teddy voy a hacer una segunda capa. En vez de cortarlo voy a rasgar los bordes para que tenga un efecto diferente. Usaré este troquelado para decorar. Usaré este troquelado para decorar. Si le paso a relieve casera pondré un poquito de textura en las ATC. Este es el troquelado que utilizo para hacer el troquelado calado que he usado para decorar. Voy mirando la ATC que me sirve de guía y veo que he puesto aquí un pedacito de malla. Le pondré unos clips para que haga presión y dentro de unos minutos cuando ya se haya pegado volveré para continuar trabajando. Voy a salpicar las ATC con pinturas. Estoy siguiendo una tabla de colores la que aparecía en la primera foto al inicio del video. Esta ATC la hice para participar en un reto de grupos mix media desde cero y me gustó mucho como quedó. Así que me he animado a hacer dos más para tener una serie e intercambiar estas dos que estoy haciendo ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora estoy poniendo pintura dorada. Esta pintura es témpera y la estoy aplicando con el dedo. Aquí tengo un poco de pintura dorada. Las tazas ya troqueladas he usado este troquel de Sizzix y las he cortado en diferentes tonos de grises, rosa, fucsia, verde y papel decorado también de Teddy. Las voy a decorar un poquito entintando los bordes y estampando el sello. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que las tacitas se vean apiladas se hacen cortes así, semicirculares y se introduce una dentro de la otra. Para fijarlas le pongo cinta de pintor. Ahora estoy haciendo unas mini etiquetas para simular que salen de las tazas las etiquetas de las bolsitas de té. Estas ATC están inspiradas en una página que vi hace tiempo en el canal de Vicky Papayohanou, que es una página preciosa, una página journal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.